Un homenaje a don Roberto Gómez Bolaños, o C.H. Espirito, que yo lo considero como de mi familia, pues no es mi abuelo, pero quiero contarles algo de sus personajes que él hizo, porque estaba Kiko sentado en la taza de los baños y ya tenía que actuar, y le fueron a tocar la frente y le dijeron, ándale Kiko, ya vente, ¿qué estás haciendo? Y luego él la contestaba así, dijo, estoy esperando que salga la popis, aplausos por favor. Ok, gracias. Un homenaje a Chespirito, después del éxito, no hemos querido. Sucede que Chespirito fue en humor blanco, pues, él decía, están dos pelotas, ¿por qué botan las pelotas? Porque están empadronadas, eso ya es otro rollo de agarra, hombres. Ok, nos vemos con otra canción que se llama La Petición. Vamos. Señor, Señor, vengo a pedirte un gran favor, en este aniversario de tu muerte, ayúdame, Señor. Yo sé, yo sé, Señor, que usted es Dios, Yuhau, Naiti, Nari, 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 Yes, clavado en una cruz. Viviendo en San José está mi esposa, quizás esté muy triste, quizás sola, protégela, Señor. Señor, Señor, ya han pasado varios años, con los brazos abiertos como usted, así le esperaré. Señor, en la colina esto pasó, el cielo y la tierra para muchos, tus ojos eran luz. Señor, Señor, usted puede más que mi amor, de todos los peligros se los ruego, protégela, Señor. Señor, de mi frágil ella es, no la dejes caer en tentación, evítalo, Señor. Evítalo, Señor. Me acuerdo cuando ella me besó, los pájaros cantaban en sus besos, me acuerdo yo, Señor. Un saludo a California, su hermano, clavo la duda y no creen en mí, te doy solo tres días como plazo, tú llévame de aquí, Señor, abandone yo mi país, hace quince años ese aire fuerte, fue quien me trajo aquí. Señor, vine a buscar yo todo el oro, en vez de encontrarme todo el oro, ya todo lo perdí. Mi vida está sangrando en la nieve, como un globo herido que se hiere cuando se mueve. Bueno, como vieron, escucharon una novela de Televisa, pues, gracias, gracias de veras por sus aplausos, porque, este, yo, pues era muy feliz mi matrimonio de 20 años, entonces, hay un vecino me dijo, oye, que te dicen el toro sexual, y yo dije, bueno, pues qué, por qué, por qué dicen eso, y, y entonces, tristemente fue porque mi esposa me puso los cuernos, aplausos, por favor, eso, ok, gracias, gracias. Vámonos con la canción que sigue, que se llama, este, el ángel terrenal, por favor. Quiero que, yo, como un humilde, este, soy trompetista de los compañeros de María, de la canción, ¿no? de la canción, ¿no? ¿no? Ahorita les digo, un montón. Escuchen esto, es una balada muy bonita. Recibes tus versos, que te hago con esmero, desde hoy y para siempre, soy tu ángel terrenal, tu amor cortó mis alas y ahora no puedo volar, ahora yo soy el mar, ahora tú eres la playa, ahora tú sé de amar, parece no se acaba, más importante que el oro, más importante que el viento, es que me pidas amor, en cualquier instante, en cualquier momento, me dicen que soy un necio, que necesito cambiar, porque a una mujer buena, yo lo tengo a conquistar. No estoy viviendo solo, ni tampoco esto sonriente, yo vivo de los recuerdos, de mi amada transparente, ni atenta, ni distraída, llega mi amada querida, para sacerse del futuro, por el día son my life, eres una novia bella, eres una novia hermosa, siempre vienes y te vas, y te vas como a la brisa, recibe estos versos, que te hago con esmero, desde hoy y para siempre, soy tu ángel terrenar, tu amor cortó mis alas, y ahora no puedo volar, soy tu ángel terrenar. Vamos a hacer una canción, en que estamos hablando, que yo soy una novela, andando aquí, y que perdí a mi familia, así se llama la canción, perdí a mi familia, es un bolero, quiero que me apoyen con esto, porque esto es muy difícil, para nosotros, para ver sobresalir, pero le vamos a hacer un homenaje, a Martín Urieta, y ya nos vamos a dejar, de estas cosas. Y vámonos. Perdí yo a mi familia, mi sagrada familia, perdí también mi casa, por la que yo luché, perdí hasta lo que venía, perdí hasta los momentos, tan lindos, tan lindos, tan lindos, y muy bellos, del hogar, río, por qué, y ahora que ya no está, mi familia, que tanto amé, le di todo, por verlos bien, y no supe, cuando se fue, tal vez alguien con su poder, quiso pedirme por qué, no albí, estoy solo, no sé por qué, pero un día feliz seré. Les decía que, le vamos a hacer un homenaje, a Chucho Monque, y Chontenísimo, y a Chava Flores también, y a Raúl Urana, y mucho más, al Booking también. Hoy te encuentro entre la sombra, de mi hogar tan triste y frío, mirándome al espejo, todo lo que yo fui, no dejo de acordarme, a olvidar lo que perdí, a olvidar lo que perdí. Las puertas y ventanas, me preguntan de mañana, que se han hecho homicidio, yo no les contesté, ¿por qué se los llevaron? ¿Por qué me los quitaron? En donde sé que vayan, en donde sé que vayan, sabrá Dios ya por qué, y ahora que ya no están, mi familia te tanto amé, les di todo por verlos bien, y no supe cuando se fue, tanto es tan viejo y su poder, quiso unirme porque no lo olvidé, estoy solo, no sé por qué, pero un día feliz seré, pero un día feliz seré, pero un día feliz seré, pero un día feliz seré. Ahí estuvo mi bolero ranchero, nos vamos a ir con algo rítmico, yo he tenido problemas, de cuando uno va a tocar puertas, se las cierra, y compuse esta canción, quiero que la escuchen, se llama Las puertas y ventanas, esta canción se llama Las puertas y ventanas, porque mi abuelito me contaba, que una vez el huracán, se llevó su carro, yo le dije, abuelito, el huracán se llevó tu carro, dice, no, aquí traigo la llave, así me dijo mi abuelito, pero él me platicaba, que antes, pues no se usaban las puertas y ventanas, en los pueblos, la gente pues no se robaba nada, pero, pues ya cambiaron los tiempos, ya no vayan a, allá te pinto, porque allá está muy duro, no se crean, vámonos con las puertas y ventanas, vamos. Esto, es algo muy alegre, va, es alegre, las puertas y ventanas, nunca debimos hacerlas, las puertas y ventanas, nunca debimos armarlas, porque son maleducadas, hasta no sacan la lengua, abiertas o cerradas, selladas o encabiertas, chiquitas o grandotas, siempre nos duelen la espalda, no importa su color, se enropezó a amarillas, siempre fuimos y seremos, para ir a sus prisioneros, de las partes de la casa, la puerta es más egoísta, cuando se pierden las llaves, ayudarlos se prestan, si alguien está cantando, a otra gente no invitan, vuelan a tapar sus maderas, son puertas muy egoízas, ¡hey! ¡hey! Son puertas y ventanas, de tu corazón, mamacita, a un puertas, por favor, ¿quieren conversando con los brazos? Allí están muy enojadas, esperando la tormenta, se parecen a la muerte, cuando se lleva la gente, tocando yo mi trompeta, voy a hacer caer las puertas, para hombres y mujeres, las van a caer como muertas, esa fue mi canción, las puertas y ventanas, gracias, oye que bonito, esos aplausos, les voy a contar que, yo voy a cumplir 60 años, y tengo las medidas perfectas, para hacer feliz una dama, les voy a decir, ¿por qué? voy a cumplir 60 años, ya les dije, me han dado tres embolias, y tengo tres vecindades, la canción que sigue, me voy a quitar el sombrero, porque, se la compuse a mi hijo, todos los hijos, le salen alas, y se vuelan, y lo dejan a uno, y uno se queda llorando, y entonces, para esta canción, me voy a quitar el sombrero, porque, le compuse esta canción, que se llama, para, y lo dejan a uno, 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 y lo dejan a uno,